Hola que tal Hola que tal, yo soy Nicolás Zareta y bienvenidos a un nuevo video de Nicolás Zareta Como sabrán, siempre mostrándoles los sucesos y los videos que ustedes me envían Por desgracia a mi, no tienen nadie más a quien enviárselos En el siguiente video veremos un tutorial de otra persona que nos quiere enseñar algo supremamente útil para nuestras vidas Como ser gomela Así que, corre video Ya, hágale, yo le digo cuando empecé a grabar Está grabando, hágale Buenas tardes, mi nombre es Karen Dayana Triana López y hoy les vengo a presentar las poses sobre las gomelas Con ustedes los dejo con Mayra Hola, mi nombre es Chido Inchuta y Di Maritzela Y hoy les voy a enseñar de verdad como hacer unas gomelas Porque es que hay muchos tutoriales en internet que no enseñan lo que yo les puedo enseñar Así que, vamos a ver el falso y luego el verdadero Yo soy Mayra Alejandra Tejsofela, una gomela en XD Hoy les vengo a exponer qué es una gomela Una gomela no es tan solo una niña que se vista como gomela, que hable como gomela, no es eso Tiene que ser en su interior como gomela, tanto como en su exterior como gomela Yo me tomo como gomela, este es mi vestuario Estos, lo que les voy a mostrar a continuación son los zapatos, el pantalón, la camisa y pues no sé ya qué más les quiera mostrar Pero creo que también los peinamos A continuación los dejo con Mayra Eh, mira, pues nosotros utilizamos una blusa que no nos tape todo el estómago Pero tampoco que se nos vea el ombligo, como yo tengo acá Que se nos vea la pantaloneta que tenemos debajo del chin Y bueno, lo importante no es una blusa que no se te vea el ombligo, ¿ok? Es una que se te vea el ombligo Y está Y bueno, como eres una persona muy bella, que se te vea el bello Ya, corte Y bueno, chicas, recuerden que si no tienen culo y quieren mostrar las fotos de Face Pueden usar esta técnica Sin culo, con culo, sin culo, con culo, sin culo, con culo Como si tuvieran una pierna paralizada por un accidente Y también pueden salir a la calle así ¡Mamacita! ¡Gracias! Éxito garantizado, o te devolvemos tu dinero, no nos diste ninguno Eh, utilizamos jean entubado Utilizamos Converse Tengo como las mías también Bueno, un poco... Eh... Con los cordones salidos, pero bueno, son Converse No, ni siquiera son Converse, son North Star Eh... ¡Ja, ja, ja! Bueno, son North Star, gracias Eh... No, pues si no quieren creer, pues miren, miren, les muestro la etiqueta, miren Perilo Vera Y bueno, nosotras sí, de verdad, usamos jeans acentuados Así que te cortan la circulación Y los zapatos son North Star Venga, venga, miren North Star Más baratos que los otros Y además, sin medias Para que no te dé mal olor en las medias, ¿sí? No te pongas Y no olvides que es muy importante peinarte así cada cinco minutos Para que las dos neuronas que tienes en el cerebro Te hagan conexión Así, uy, ¿dónde es que vivo? Allá Un pequeño pedacito que ya se mandan a hacer ahí Eh... Necesitas una pastilla larga Obviamente que te cura un poquito la barba Y así queda normalmente el peinado Bueno, esto fue un pequeño repaso de las gomelas Eh... Bueno, espero que les haya gustado Como es una gomela, de verdad, las gracias es que no imiten Si no muestran lo que ustedes están de lo físico como en lo interior Ay, y bueno Este fue el tutorial Y cómo se termina esto Ah, sí Eh... Recuerden que lo importante es ser una misma Y estar contenta con lo que eres Si eres gomela O si eres... Eh... Humana Nos interesa que seas tú misma Y eso es todo este video por hoy Gracias Gracias Ay, empezó a llover Ay, muéstranlo Venga, venga pa'ca Es que me siento y me entusio Ay, sí Qué rica Ay, todavía está grabando Es que no va No para Qué garra, no para No quiere parar Ay, cómo apago esto Mira, si eres una gomela, de verdad, te tiene que gustar la buena música La buena música es como esta banda Greenfields Que, bueno, es una banda la que yo fui a escuchar Lo malo es que no tocan reggaetón como ahí me gusta Pero bueno, es electrónica Yo tenía un novio que era ingeniero electrónico Y pues nada, me gusta más mi nuevo mecánico ahora porque pues me deja el cuerpo Bueno, recuerda que si quieres ser gomela Tienes que tener un buen celuco Este me lo regaló el Steven Este me lo regaló el Albeiro Y este me lo encontré en un bolsillo En una farra Y recuerda que tú No te vuelves gomela Tú naces gomela Y bueno, no olviden que por cada suscripción que ustedes realizan Damos un dólar a la Fundación de Nicolás Arrieta Para comprarle una novia Porque la última, bueno, se pinchó No, pero es que sí se pinchó